Arrancando el show Así que nada, metémonos de tanta pedagogía Y que comience la música En 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y que comience la cintura Sigue, sigue con locura Mami, rica, tu bolsa, vamos a ir Por la bolsa, vamos a ir Las manos arriba, las manos, las manos Las manos, las manos, las manos Porque es correcta Así Compáñalo, cruzado, 1, 2, 1 ¡Vamos! Mami, rica, tu bolsa, vamos a ir Mami, rica, tu bolsa, vamos a ir Si no, esa Monday me nanti con amigos Es el arte de combinado Sus amigos, fuertes Danilo Permite conmigo Las manos arriba Y hemos de trabajo Ne칵 o sube Mi fastidura, lo va a ir Vamos a ir ¡Gracias! 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 Yo vine a un casting de la bola 8, quiero salir de la bola 8 Pero estamos en pleno show, no hay casting Me dijo que es un chapito primero que me va a hacer un casting Pero si no me avisó ¿Cómo que no lo tengo que hacer el teléfono? A ver, pase Vos ya hablás con la cámara Hola Pístola Sí, escuché Hay un flaco acá que dice que hay un casting Sí, yo Sí, te digo, es blanco Tiene cara de boludo Ay no, te aguanto Sí, tremendo nazo No Pero escuchá, ¿qué hago? ¿Qué? No ¿Qué dijo? Disculpe caballero, tome, ya cortó Me dijo una cosa No, ya cortó, escúchame Me dijo que venga más tarde No puede ser Sí, sí, no, me dijo que venga más tarde Yo lo llamo, no se preocupe Usted vaya, nosotros seguimos y ahora un ratito lo llamo Bien le decía mi madre, bien me dijo mi madre y nunca la quise escuchar ¿Pero qué dijo su madre? Yo no sé si nunca la escuché Ay, váyase, 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 váyase Vamos a seguir con la música, mi compañero ya Váyase, váyase, váyase Váyase, váyase Hasta luego Y con las manos arriba de las palmas Váyase, 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 ¡Vuelta bien! 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 Este ritmo es que me volvó Y se acabó 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 Llevaré el corazón, seré todo emoción Ya me arrepiento, si te juro el santo, si no hay nadie Cuando el día acabó, cuando el día acabó La ilusión que me trae, que sepa la emoción que quisiera Quiero volver, que a veces que me amó, que aprendí, yo lo sé Y la mano se la viva, cuando el día acabó Llevaré el corazón en mi pecho, el vivo recordado Y cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando Y cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando Y cuando pienso en ti, yo lo he llenado Puede que no sea tu, yo lo he llenado De la vida acabó, cuando el día acabó Y cuando pienso en ti, yo lo he llenado Y cuando pienso en ti, yo lo he llenado Y cuando penas en ti, yo lo he llenado Y cuando pienso en ti, yo lo he llenado Que haga el corazón, que haga tu emoción Que haga tu intento, si te voy a besar tu sino a ti la vez Vamos a ti de nuevo, yo me acabo Hoy yo te uniré, que se vaya por su dificil Con mi periódico pobre Ya no sigo en mi amor, que aprendí, yo no sé Y quiero escuchar los cuantos arriba de la mano Si eres dentro de mi pecho, en mi voz, mi corazón Y quiero escuchar los cuantos arriba de la mano ¡Vamos a decir! ¡Hola, velos! ¡Ven, ahora! ¡Ven, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, muchísimas gracias por esas palpas! ¡Ven, ven, las palpas arriba! ¡Ya, ya! ¡Sí, sí! ¡Ven, ven! ¡Ven, no voy! ¡Ven, vamos! ¡Ven, tú estás para bailar! ¡Súbala el volumen! ¡¿En qué estamos esperando? ¡Gracias! 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 la jeca azul con esto hoy de 20 y lleno de amonito y bueno tiene más las manos de todo el primero paso arriba todo el mundo con las manos arriba hay volteranos ya que está para el mate quien te está viviendo tiene el mate y levantamos las manos diga vos, no no, no me hagas así levanta las manos las manos arriba porque a partir de este momento van a venir todos con nosotros esto, que más o menos dice así mirá voy a observarte cantando para mi gente con este ritmo que en calle somos los morochos del alboroso ahora, invitaron que junto con nosotros se vuelva para acá, todo el mundo se vuelva para allá, como para acá, para allá para acá, para allá, para acá, para allá con las manos arriba, con las manos abajo adelante para atrás, para adelante y para atrás para allá, para allá para allá, para allá, para allá vamos a hablar vamos a hablar olé 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 Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No le gustó? ¡No! ¡Eso era un bubón! No, es una tomada de pelo que está haciendo usted. Usted dijo que tenía a su compañera y me entró un cacho colifón. ¡No, no, no! ¿Usted conoce a Mariel? Todo el mundo conoce a Mariel. ¿La cantante Mariel? ¡Claro que sí! Bueno, ella es la muñeca que canta. ¿Y? Está la muñeca que baila. ¡No, no! ¿Usted está diciendo eso? ¡Mire qué linda acá es! ¡Mire ese olor rojo! ¡Vien para chupar naranja! ¡Ah, no, no, no! ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Eso es Bluetooth en los labios! ¡Eso es Bluetooth en los labios! ¿Cómo es Bluetooth? ¿El Bluetooth en los labios? ¡No! ¡Votos! ¡Ah, era voto! Escúchame una cosa. Usted lo que está haciendo es una falta de respeto, hombre. ¿Por qué? Porque para estar sobre el escenario se necesita aprender, se necesita estudiar y usted no sabe absolutamente nada de nada, hombre. Ejemplo, yo. Para aprender a animar, que era escuela nocturna. Para aprender a cantar, que era escuela nocturna. Y había batería extra, que era de baile, y también ahí se la escuela nocturna. Y usted nos está tomando el pelo. ¡Nosotros es público! ¿Así que vos sabés de todo? ¡Claro que sí! ¿Así que vos sabés de todo? ¡Por supuesto! A ver, decime una cosa. ¿Qué? ¿Quién es Ernesto? ¿Quién es Ernesto? ¿Quién es Ernesto? No sé quién es Ernesto. El que atiende a tu mujer cuando voy a la escuela del túnel. ¡Ah, no, no, no! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No, no, no! ¡Se va, se va, se va! ¡Sinco el tiempo, hermano! ¡Me vemos en el camino acá! ¡Chao! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!